Así tú me pones cuando yo bailo contigo Así tú me pones cuando yo bailo Báilame despacio y suavemente Dispárame de frente que quiero saber Cómo se siente el caliente de tus besos Cuando tú me bailas, sí Aumenta mi temperatura, pero qué locura Yo sé que ha tenido varias colas, baby Pero como yo ninguna, como yo ninguna Como yo ninguna, baby tú me llevas a la luna Báilame pegado sin censura, qué ricura Esta noche no vamos en travesura Como yo ninguna, baby tú me llevas a la luna Báilame pegado sin censura, qué ricura Esta noche no vamos en travesura Así tú me pones cuando yo bailo contigo Así tú me pones cuando yo bailo Así tú me pones cuando yo bailo contigo No te quiero como amigo Esta noche amanecemos bailando, baby Así tú me pones cuando yo bailo contigo No te quiero como amigo Esta noche amanecemos bailando, baby Move your body with me Move your body with me Move your body, baby Bésame despacio, bien lento Yo no tengo miedo, tú sabes lo que quiero He estado toda la noche pendiente de ti Desde que te vi, me enamoré de ti Cuando tú me bailas, sí Siento que he perdido el sentido Causas un desvío Cuando tú me bailas, sí Siento tu cuerpo y el mío Sabes lo que digo Como yo ninguna Baby yo te llevo hasta la luna Báilame pegado sin censura, qué ricura Esta noche no vamos en travesura Como yo ninguna Baby yo te llevo hasta la luna Báilame pegado sin censura, qué ricura Esta noche no vamos en travesura Así tú me pones cuando yo bailo contigo Así tú me pones cuando yo bailo Así tú me pones cuando yo bailo contigo No te quiero como amigo Esta noche amanecemos bailando, baby Así tú me pones cuando yo bailo contigo No te quiero como amigo Esta noche amanecemos bailando, baby Move your body with me Move your body with me Move your body, baby Move your body with me Hola, esper de mí Soy un parlón Soy un parlón Nico Gracias.